El presidente Gabriel Bolich escribió en su cuenta hace tres minutos que hemos decidido adelantar el COGRIT a las 12.30 de esta noche. La situación de los incendios forestales, especialmente en la quinta región, es muy difícil por las temperaturas y vientos, pero sepan que estamos como gobierno con bomberos, con AFS, carabineros y sociedad civil desplegados al máximo de las capacidades para enfrentar la emergencia. He decidido, además, decretar estado de excepción por catástrofe para disponer de todos los recursos necesarios. Confirma, entonces, la petición que había hecho la alcaldesa de Viña del Mar, Magdalena Ripamonti, hace algunos minutos al gobierno, para que esta misma noche se pudiesen movilizar los recursos que permite un estado de excepción y, por lo tanto, decía que se tomara esta determinación. Planteaba yo hace un momento que era muy probable que ella hubiese hecho esta petición primero en privado, pero luego la comunicaba en público, ¿no? Y ahora tenemos el anuncio del presidente Gabriel Bolich de que tenemos estado de excepción por catástrofe para disponer de todos los recursos necesarios y, al mismo tiempo, se ha decidido adelantar el COGRIT, que debiera comenzar en aproximadamente 50 minutos más. Es un COGRIT, en este caso, nacional. Es una reunión de este Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, no focalizado solo respecto de la quinta región, sino que a nivel nacional, lo que permite también redistribuir algunos recursos. Estábamos conversando hace algunos momentos con Javier Astuardo, que se encuentra desplazado también en una de las zonas que se han visto bien afectadas ahí en Miraflores y mostrábamos cómo además se estaban quemando algunas viviendas. Lo que, por supuesto, agrega a esta historia, ¿no?, que viene en desarrollo desde esta tarde este elemento de teratramatismo adicional. La delegada presidencial de Valparaíso había informado hace algunos momentos que, aparentemente, incluso, podían haber hasta 10 personas que podían haber muerto producto de las llamas. Una información que, sin embargo, hasta ahora no ha sido confirmada. Sofía González dijo eso cuando entregó esa información. Y, por otra parte, el gobernador de la zona también ha señalado, en el caso del gobernador de Valparaíso, que es un dato que se espera se vaya a confirmar o se vaya a aclarar por parte de la autoridad a medida que se pueda acceder, ¿no?, a las zonas que están afectadas.